Madre mía chicos, por fin he conseguido completar mi colección de mangas Madre mía, es que tengo todas las tenterías llenas de libros O sea, a ver, no están repetidos, vale Lo único que me gusta es colocarlos de orden, pues un poco distinto Vale, ¿por qué? Porque así no queda todo tan parejo y tan igual Me gusta tenerlos un poco a lo loco Un momento, ¿qué? Un momento, me está tocando la puerta Voy, voy, voy Eh, sí, ¿qué? ¡Ah, Mashi! Pero, pero Nacho, ¿qué haces aquí de nuevo en bebé? No, truco trato Ay, no, me confundí ¿Cómo que truco trato? ¿Cómo que truco trato? Si eso ya fue la semana pasada ¿Fue pasado o no? Eh, sí, anda, pasa para adentro Nacho Pero espérate, antes que nada hay que poner el reto de la... Mira, para este vídeo todo el mundo tiene que dar like muy rápidamente Sí Suscribirse Sí Y tienen que comentar la palabra bebé youtubers Vale, 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 pues venga chicos, escuchando al bebé Nacho Todo el mundo tiene que reventar el botón de like ahora mismo Y tiene que suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo Y además hay que comentar la palabra bebé youtubers en los comentarios Vale, vamos chicos, reventar el botón de like Bien Pero madre mía, pero Nacho, pero ¿qué ha pasado? Es que te has vuelto un bebé de nuevo O sea Me das dinero Eh, como que, que si te doy dinero ¿Dinero? ¿Para qué? Eh, para que, para, eh, a ver Me das o no ¿Pero para qué quieres que te de dinero? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Me das o no Pero, pero, ¿dónde has sacado una porra? Lo he robado Pero que, pero, oye, ¿por qué? ¿Por qué has venido a mi casa? ¿Por qué eres un bebé? Explícame, quiero saber Que estoy recaudando dinero, necesitamos dinero para irnos de viaje ¿Para irnos de viaje? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pues ya sabes quiénes, tengo que explicártelo todo ¿O qué? Yo, eh, Campri Pancri, sí Sí, y, 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 Leías Sí, y, Elías, pero ¿por qué os vas a ir de viaje los tres? ¿Y por qué eres un bebé? O sea ¿Qué pasa, tío? ¿Tienes algún problema o qué? No, no, pero no entiendo Recaudando dinero, pero si ya sois mayores Ya tenéis dinero, tenéis casa, tenéis de todo Claro, somos mayores Tenemos chupete, vamos pañal, pero somos mayores, chaval La nueva juventud Pero a ver, recaudando dinero para irse de viaje ¿A dónde? ¿Con quién? Es que se lo digan mejor Es que yo te diría un sitio al cual me gustaría ir Pero seguramente no sería muy adecuado Eh, hombre, pues es normal A ver, hay que ir a buenos sitios turísticos Pero espérate, un momento No me estás diciendo que estás recaudando dinero Para la escuela, ¿no? A ver Eh, ¿os habéis apuntado a una escuela? Bueno, de eso ya hablaremos, vale ¿Cómo que...? Pero espérate, un momento ¿En qué momento? Primero os habéis convertido en bebés Y luego os han metido en la escuela O sea Bueno, que sí, pero ¿qué problema tienes? Pues que no sois bebés Que sois grandes Sois como yo O sea Pero no nos vas a ayudar con dinero Eh, pero Pero ¿y qué vendes? ¿Galletitas o qué vendes? O sea Ahí están Pancri Y al menos si ahí está ¿Hay 50? Por ahí está Pero mira, si ahí está Pancri Y elías, mira Hola chicos ¿Qué? Pancri ¿Qué? ¿Qué estuvo? ¿Elías? Mal ¿Pero que es que te ocurre? Si me escuchas raro Es porque me está saliendo el diente Y me duele Ah, vale, no pasa nada, Lías Y Pankyri, ¿qué te ha dado el amigo? Yo soy malo también, me duele la cabeza Porque me vas a salir un pedo ¿Qué pelo? No te va a salir pelo, Pankyri, que eres calvo Pero ¿cómo que calvo? Vale, tranquilo, tranquilo A ver, chicos, Nacho, vení a mi casa Pidiéndome dinero, ¿vale? ¿Qué le has dado? ¿Cómo que? ¿Qué le has liado? ¿Quién? ¿Tú? Que si le has dado ¿Yo dinero? ¿Nacho, te he dado dinero? No ¿Por qué? Porque no sé qué queréis Pero ni siquiera me ha explicado nada A ver, chicos, fíjense, ¿por qué sois bebés youtubers? O sea, eso me interesa a mí saber No me acuerdo ¿Cómo nos hemos convertido esta vez? No me acuerdo Pero necesitamos Dinero porque queremos ir de excursión A la acuario con el cole Ah, vale, a la acuario Vale, vale, vale La cosa es que no tengo dinero en la misma encima Si no, yo te dejaba, pero bueno Ahí va, tengo una idea No te preocupes También aceptamos datáfonos para tarjetas Transferencias bancarias PlaySafeCard y Paypal No, pero es que la cosa es que no tengo nada encima Cuando es nada, es nada En Bitcoins Podemos ir a tu casa O al banco y hacer una transferencia Venga, vale, perfecto Venga, pues venga, seguidme, chicos Ay, que por aquí no se puede salir Por aquí Por la puerta, por la puerta ¿Y si robamos un banco? ¿Cómo vais a robar un banco siendo bebés? Venga, chicos Por eso nadie se espera que un bebé robe un banco Ya, ya, pero es que no sé ¿Dónde vas a sacar primero la pistola para robar el banco? Hay que respetar las leyes Como te diga yo donde estás la pistola Igual te da algo Vale, venga, chicos A ver, voy a ir aquí al cajero A ver, el cajero estaba por aquí ¿Cuánto nos vas a llevar? Llevamos en total 10 dólares Vale, venga Os doy 10 a cada uno ¿Qué os parece? No, es todo para lo mismo Es para un bote Vale, entranos por aquí A ver, eh Pero es que no tengo mi tarjeta Pero bueno, creo que me la sé, ¿vale? Vale Bueno, ahí voy, a ver ¿En qué tipo de realidad alternativa vive este hombre para sacar dinero sin meter la tarjeta? Vale, ahí está Y os he dado 10 dólares a cada uno ¡Bieeen! Eh, vale Y ahora a la escuela, venga, chicos Que estáis aquí, ¿verdad? Vale, entonces Si teníamos 10 La páncreas le ha dado 10 Son 30 30 en total ¡90! ¡Venga, amo! 35 40 72 Vale, perfecto Una cosa, Maxi, toma Te voy a dar un poco de dinero también para que te compre un micro o algo Toma Para, para Que le has dado 155 dólares Venga, anda Vámonos, chicos A la escuela Seguidme ¿Qué ocurre? ¿Cuánto cuesta un autobús hasta el acuario? ¿Un autobús hasta el acuario? Pues depende Porque podéis contratar un autobús privado Y cuantas más personas vayan, más barato sale a cada persona Vamos 6, cabeza de buquerque Vamos a alquilar un microbus Pero para eso podéis ir en taxi, que es más fácil ¿Cómo lo andas? Venga, venga ¿Cuánto gana un youtuber? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gana un youtuber? Pues muy poco, la verdad Venga, anda Sentaros ahí, chicos En el asiento No, 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 sí Que se piensa que es tonto, ¿sabes? Yo soy tonto Ya estoy sentado Vale, perfecto, chicos Yo es que prefiero quedarme de pie Pero Nacho, ¿qué acabas de hacer? Nada ¿Qué pasa? Te acabo de ver partirte por la mitad Oye, Marci Dime ¿Y cuánto cuesta cada entrada para el acuario? Pues no lo sé No sé ni dónde está el acuario Pero bueno A ver, chicos Voy a ser vuestro profesor de formación en la escuela ¿Te quieres callar, hombre? ¿Y cuánto cuesta una hamburguesa en el acuario? Bueno, no lo sé No he oído nunca Marci, Marci ¿Qué peces hay en el acuario? Es verdad ¿Qué peces hay? Enseñanos los peces Mira, hay un tiburón Es que no he oído nunca en el acuario, chicos ¿Qué es un acuario? Enseñanos los peces Para poder saber qué animales son cuando los veamos ¿Qué es una medusa? Eso, ¿qué es una medusa? ¿Cuántas preguntas me estás haciendo? A ver, chicos Primero, antes que nada Antes de empezar con el tema de qué hay en el acuario Vamos a enseñar, ¿vale? El tema de los fundamentos básicos de comportamiento A la hora de una salida fuera del cole, ¿vale? Pero después nos explicas cosas del acuario Sí, vale A ver Primero, antes que nada, ¿vale, chicos? Es vuestra primera salida de excursión, ¿vale? Entonces voy a decir las normas Primero, ¿vale? Todos juntos No nos separamos, ¿vale? Vale Segundo De Walking Dead que vamos a sobrevivir a algo Segundo, ¿vale? Pero tú vas a venir quien te ha invitado Todo el mundo me sigue a mí, ¿vale? Pero tú por qué viniste a nosotros Entonces no vale que cojas dinero del que tenemos Tienes que poner más Bueno, da igual A ver Pero vamos a hacer las normas, ¿vale? Luego me seguís, ¿vale? Las preguntas de uno en uno, ¿vale? No me preguntéis los tres a la vez Porque si no es un poco un caos, ¿vale? Estoy levantando las manos No, pero digo luego en el acuario Cuando me preguntes Ah, ¿qué es eso? Pero yo tengo una pregunta ahora Vale, sí, dime, mira, ¿qué ocurre? Tengo una pregunta para usted Cuando veamos a las ballenas El acuario se puede romper y morirnos todos Eh, ¿por qué? No sé ¿Se puede pagar eso? Yo voy a poner una bomba de destrucción No, porque el cristal que tiene es un cristal reforzado Ah, vale Y si pongo una bomba de destrucción en el acuario No, nada de bombas de destrucción Chicos, vamos a ir al acuario A ver, ¿vale? No vamos a hacer nada más A ver, pues, los animales marinos Los peces Una cosa Si existe el tigre marino Existe también el perro marino Eh, pues creo que el perro no Pero sí existe el pez gato El catfish ¿Y hace miau? Eh, pues no, no hace miau Pero bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hace miau ¿Cómo hacen los peces? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Pues así Ah, y una pregunta Una pregunta Dime, dime, mira Eh, ¿podremos ver a la sirenita ahí? Eh, sí, sí, a la sirenita también Oh, hola, chicos ¿Qué es la sirenita? La sirenita es una guacha La sirenita es Ariel Esa que tiene una cola y un cuerpo de mujer A ver Chicos, entonces, a ver Tenemos claras, ¿vale? Las normas, ¿vale? Oye, ma Primero, no gritar Segundo, estar todos juntos Tercero, seguirme a mi cuarto No hablar todos a la vez Y cinco, comportarse No robar cosas, ¿vale? Vamos a ver Vamos a estar disfrutando De un paraíso acuático ¿Vale, Elia? Vale ¿Y hay que llevar almuerzo? Eh, sí Traeros almuerzo de casa, ¿vale? Y no podemos comer los pescados de allí Pues no Porque los pescados esos no se comen Son protegidos En mi casa a veces me ponen pescado para comer ¿Quiere con mi anemo? Bueno, a ver O más fácil, chicos A ver, ya que estamos aquí Venga, seguidme Vamos al comedor Venga Vamos a comer todo ¿Por qué vamos al comedor? Que tendrá que ver esto con el acuario De verdad Es que estamos siempre mareados Es que todavía no os dais cuenta Pues para no comer O sea, para comer después, más tarde Venga, chicos A ver, ponedlo por ahí No nos dejas ir al acuario Yo quiero que me compres esa chocolatina De azul Vale, pero ¿quién tiene el dinero? Mira, Spanky, ¿es que tiene el dinero suelto? Yo no tengo dinero Se acaba de ir y dejarte ahí Bueno, sí, toma Nos estamos buscando a ver si hay algún profesor Pero no hay nadie En mi casa tenemos problemas de dinero Eh, a mía también Bueno, no pasa nada, chicos Pero por eso habéis recaudado dinero Para irse de excursión No tenemos calefacción Tenemos un tonel con fuego Ah, mira, chocolate Toma un trozo Compartir el vivir A ver, me das, me das ¿Tú lo quieres? Vale, chicos ¿Ya estamos preparados o no estamos preparados? Sí Pues venga Vámonos a la excursión, chicos Tengo sueño Bien, qué ganas tengo Tranquilo, Lías Ahora te puedes dormir un ratito en la guagua En el autobús, ¿vale? Vale Pues venga, chicos Madre mía, no puede ser Los bebés youtubers van a la escuela En Minecraft Y madre mía Hora de excursión